Hola amigos, el día de hoy les traigo un tour que no les puede faltar en su visita a Tingo María y es conocer la Laguna de los Milagros. Para llevarte a la Laguna de los Milagros, las motos te cobran 10 soles por persona. Si quieres saber donde tomar la moto, te recomiendo ver el video anterior hacia la catarata en el video. Llegar a la Laguna de los Milagros en moto desde Tingo María te tomará aproximadamente entre 20 a 25 minutos. La entrada de la Laguna de los Milagros es de 5 soles. Esto incluye el paseo en bote, el uso del campo de fulbito, el del voleibol, el estacionamiento y los servicios higiénicos. Como puedes ver, también encontrarás motos para poder retornar a Tingo María. Ahora estamos en la Laguna de los Milagros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta laguna abarca un área de 40.000 metros cuadrados y puede llegar a tener una profundidad de 8 metros. A los alrededores, los restaurantes te ofrecen la posibilidad de acampar. Aquí también podrás conocer la diversa flora y fauna que borrará la laguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te recomiendo venir muy preparada con una gorra y bloquearte. ¡Gracias! Después de cruzar la laguna en el bote, te dejan en una zona en la cual se te ofrecen distintas actividades que realizar, como la excursión de un pequeño trekking en el que te van a demostrar la diversa flora que borrea a la laguna, como también el paseo en moto, el cual es de 30 minutos y te cuesta 20 soles. El trekking solo cuesta 7 soles dura aproximadamente un año. El trekking solo cuesta 7 soles dura aproximadamente un año. 40 minutos y tienen varias actividades dentro de este que te pueden interesar. Nosotros tuvimos la suerte de cruzarnos con un ave muy particular llamada chanchu, ya que emite sonidos parecidos al chanchu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué son los otros? Buenas, buenas. Este ave dice santo. Ave prehistórica fiel. Dicen que le dan su calde de santo para alguien para hacer fiel. Un hombre que es muy bien. 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 Para bronquio y asma tiene. Su voz de lejos parece chanchu. Esa es casualidad que puede... Un hombre que es muy bien. Un hombre blanco, más adelante vamos a conocer el doctor. Un hombre que es muy bueno para pisos, para parásitos, para varias enfermedades sirve. Un hombre negro sirve para brujería. Un hombre negro sirve para brujería. Este es para amor y amistad. La derecha es para separación. Amor y amistad para todos. Puedes entrar con su tía, con su prima, con sus hijos. Si no resbales. Y volvemos para abajo para todos. Un consejo muy importante si quieres realizar este trekking es hacerlo con zapatillas. No con sandalias, con zapatillas. Ya que si lo haces en sandalias puede que te piquen las hormigas. Y nos dijo el guía que esto puede llegar a ser muy muy doloroso. Mira. A ver si estuvieras en el lugar. ¿En un lugar así un tipo de uracipal? Sí. Es increíble. ¿Por qué es lo que hay acá? Después de mostrarnos la diversa flora que bordea la laguna, nos llevaron a un mini zoológico de rocas. Ya está la hormiga. Ya está la hormiga. El parácticos de rocas. Para parásitos es muy bueno. Es muy bueno. Yo no te hago nada. Para parásitos. Hija, hay otra planta que quiero explicar antes que usted llegara. Ahora, pues... Después de visitar el mini zoológico, el guía nos llevó a realizar el salto de Tarzán. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Párate! ¿Sí? ¡Sí! Después de realizar este informativo e interesante recorrido, nos tocaba ir a almorzar. Nos moríamos de hambre. Lo bueno es que en esta zona vas a encontrar diversidad de restaurantes y opciones. Eso sí, no olvides llevar efectivo por si acaso, porque hay oportunidades en las que no pueden atenderte con tarjeta. ¿Qué vas a comer amor? ¿Qué? ¿Qué piensas comer? Su rico juane con tacacho y cecina. Todos esos días hemos estado comiendo eso y no nos hemos cansado. Repetición y repetición, otra vez y otra vez por favor. Es más, quiero aprender a cocinar eso, es muy rico. ¡Buenas! A mí no me gustaba el chancho, ¿no? A mí no me gustaba el chancho para nada, pero nunca supo que la cecina era hecha de chancho y... ¡Anda gracioso! ¿Te ha faltado tiempo? Sí, yo creo que sí. Por lo menos unos dos días más, ¿eh? Unos días más para disfrutar. Ya más relajado, ¿no? Sí, pero hasta donde hemos hecho todo ha sido excelente. Espero les haya gustado el video. Ya saben. Procura terminar tu recorrido temprano para que puedas encontrar una moto de retorno. Bueno amigos, ese fue todo el video. Espero les haya gustado, ya que lo hice con mucho, mucho cariño. Si fue así, ya sabes, por favor, regálame un like y suscríbete para saber que te gusta este tipo de contenido y seguir revisando. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.